Bueno, como ustedes saben, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró en la Fiscalía por la desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP, al equipo de la fiscal Marita Barreto. Hemos invitado al ex Ministro del Interior, Fernando Aliaga, para conversar con él de esta relación que se produce entre Fiscalía y Policía, que es una relación además fundamental para el trabajo fiscal, un poco para entender por qué estamos en medio de un fárrago tan, digamos, tan desatinado, porque creo que aquí las cosas están saliendo de control y en algún momento están pagando algunos justos por pecadores. General, ¿cómo le va? General Aliaga, ¿cómo está? Muy buenos días, Carlos. Bienvenido, señor. Encantado de estar en tu programa. Igualmente, señor. A ver, un coronel de la policía y su equipo es asignado a una fiscal. La fiscal da órdenes de intervención y allanamiento. Como entre los allanados está la casa de la Presidenta, se procede a pedir la desactivación de este equipo a cargo de la fiscal. La Presidenta da la orden al Ministro del Interior y este acata sin pestañear en contra de su propia institución. Hoy, ese cuerpo policial y su coronel al mando terminan fuera de la división, en manos de la inspectoría y sus nombres y cargos manoseados. ¿Cómo se llama esta película, general? Bueno, en realidad, Carlos, esto es producto, en realidad es un tema bien complejo. Es un tema que tiene que ver con roles. Analicemos. Sí, eso tiene que ver con... Bueno, vayamos a lo estratégico, a lo fundamental. En principio, el modelo procesal penal, el modelo de roles funcionales de la Policía y el Ministerio Público, no están debidamente definidos en nuestro país. Sí, porque hubo una reforma que alteró todo. ¿Recuerdas que hace poco más de 20 años la Policía Nacional, en función de investigación, había una policía investigativa y esa policía investigativa tenía las investigaciones prejudiciales, ¿no? Había una etapa policial. Vino la reforma procesal penal, no se modificó la constitución política y a nivel del Código Procesal Penal, que se dio con un decreto legislativo de la norma delegada, que en esa comisión existieron jueces, fiscales y abogados, no participó ningún policía, sacaron una ley donde se maniataba prácticamente a la policía, ya no podía investigar. ¿En funciones de investigación? En función de investigación. Incluso, siendo un Código Procesal Penal, regula aspectos de prevención policial que no tiene nada que ver ahí. Entonces, se nota que hubo un sesgo de operadores de derechos jurídicos para limitar el poder de la policía y que la justicia quede en manos de jueces y fiscales, o sea, de abogados. ¿De acuerdo? Ese fue el espíritu de ese Código Procesal Penal y por eso es que nació mal, porque, digamos, la policía siempre ha sido un actor importante y fundamental. Lo vemos en los países más desarrollados del mundo, como Estados Unidos, que tiene una policía de investigaciones que es el FBI y que trabaja, lógicamente, coordinando con Fiscalía, con Poder Judicial para hacer un trabajo de calidad. Esa situación de equilibrio no se ha dado, se ha roto. Ahora tienes un fiscal que constitucionalmente no está facultado para investigar y que investiga, ¿no? A pesar de que hay que tener en cuenta que cuando se limitan los poderes de los organismos constitucionales, estos organismos constitucionales no pueden tener más funciones que aquellas que la misma Constitución les da. Genial, así es. O sea, no se pueden ampliar con ley. No pueden, así es. Con ley. Entonces, la Constitución dice que la Fiscalía conduce la investigación desde su inicio y dice que la policía es la encargada de investigar. Sin embargo, en la práctica, el Código Procesal Penal, hecho por fiscales, jueces y abogados, ha puesto que el fiscal es el dueño de la investigación. Ok. Entonces, eso ha generado un conflicto de roles. ¿Por qué? Porque en la realidad, la investigación del delito requiere una investigación operativa, policial, en todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Quién tiene que responder inmediatamente frente a la comisión de un delito? El policía que tiene que ir a perseguir, a capturar, a allanar. Claro. Y eso no puede demorar a que el fiscal disponga, abra su carpeta fiscal. Así es. Entonces, por eso... El policía tiene que entrar, tumbar la puerta, buscar la evidencia. Lógico, capturar. Y lo tiene que hacer en condición de fuerza pública. Esa condición de fuerza pública no la tiene el fiscal. La policía usa armas. Entonces, ¿cómo es posible que el fiscal diga, no, nosotros somos los conductores y tenemos que dirigir la policía? No, ellos no dirigen la policía porque no tienen función de fuerza pública. La policía es una institución que no solamente ve con tema de investigación, ve con seguridad y defensa nacional. Tiene que apoyar a las Fuerzas Armadas en una situación de guerra. Y va a tener al fiscal dirigiendo. Bueno, ellos han interpretado mal este mandato constitucional y creen que pueden dirigir o subordinar a la policía en totalidad. No es así. Solamente la fiscalía puede conducir jurídicamente la investigación que hace la policía. Es decir, orientarla legalmente para que los actos de investigación de la policía estén en el marco de la ley. Que es el trabajo del fiscal. Hasta ahí está clarísimo lo que nos plantea el general Aliaga. Sin embargo, alguna vez escuché que en la medida en que le quitabas a la policía esta capacidad de investigar, esta posibilidad de hacer el atestado, inhibías la corrupción. Porque ahí estaba la corrupción policial. ¿Le hace sentido lo que le digo? Sí, o sea, indudablemente que ha existido corrupción en la policía. ¿No? No todos los policías eran corruptos. Seguro. ¿No? Hemos tenido excelentes policías siempre. Siempre. Ha habido corrupción en la policía, pero también hay corrupción en la fiscalía y también hay corrupción en el Poder Judicial. O sea, no se puede decir que los fiscales no son corruptos. Entonces, ese argumento cae por su propio peso. Para eso, para eso, para evitar esa corrupción, ¿qué se hizo? Que la fiscalía salga, digamos, de los escenarios judiciales y participe en la investigación desde la etapa inicial, conduciéndola indirectamente controlando. ¿Por qué? Porque si tú ves la legalidad de la actuación policial, no hay problema. Pero si ves que se ha cometido algo ilegal, tienes la capacidad de denunciar eso. Entonces, para eso es que salen los fiscales de las esferas judiciales, digamos, hasta el trabajo policial para que se dé una especie de control de ilegalidad de la actuación policial y evitar los casos de corrupción que se denunciaban en la policía. Entonces, el tema de corrupción es un tema que se puede resolver al interior de las instituciones por gestión. Indudablemente, eso requiere un liderazgo. Porque el tema de corrupción, si es que el líder es un corrupto, está muerto. Entonces, es un tema que se soluciona con la selección de la persona idónea que efectivamente va a luchar contra el tema de la corrupción y va a imponer una cultura, digamos, que sea ajena a ella. Entonces, quería terminar la idea. Sí, general. No es un tema de la delimitación de roles donde hay invasión de fueros y donde el fiscal quiere participar como fuerza pública. No es su naturaleza y no está preparado para ello y tampoco debe hacerlo. Entonces, aquí viene el segundo paso. El segundo paso es que la policía es parte del Poder Ejecutivo. Y la ley urbana y que el Poder Ejecutivo establece que la función policial es exclusiva. No es compartida. La función policial, la de seguridad nacional, etcétera, son funciones exclusivas. ¿Esto qué quiere decir? Que la función que la Constitución le encarga a la policía, que es prevenir los delitos, investigar los delitos y combatir la delincuencia, vigilar las fronteras, son funciones netas de la policía, donde la policía es titular. Pero en el caso de investigación hay una corresponsabilidad con el fiscal. Clarísimo. Entonces, esto implica que el trabajo policial lo tiene que hacer la policía a través de sus propios comandos, de sus propios roles, porque el encargo es directo, la Constitución le encarga directamente a la policía. No habla del Ministerio Interior, habla de la Policía Nacional. Este panorama entonces nos plantea, según su mirada, una suerte de terreno poco claro, de poco definido, si usted quiere. Así es. De acuerdo. Pero en ese contexto da la sensación que los policías que estaban a cargo de la Diviaca, en este caso el coronel Colchado y la gente que trabajaba para la fiscal Barreto, han quedado en medio de una disputa política. Así es, son temas los actores políticos. Lo ideal es que la policía cumpla su servicio con sus unidades. Así es. Pero llegó un cierto ministro que se le ocurrió disponer de que se cree un equipo especial y que trabaje con la Fiscalía Anticorrupción en el poder. Y eso, en el fondo, no está mal, porque parte de la lucha contra la delincuencia puede implicar que en ciertos casos, cuando sea necesario, se hagan equipos especiales de la policía para apoyar a una determinada fiscalía. Yo no lo veo mal, pero no tienen carácter de permanente, ¿no? No tienen carácter de permanente, son, digamos... Para determinados asuntos y luego vuelven a sus unidades. Así es, eso es lo normal. De tal manera que si viene otro ministro y retortará eso, legalmente no hay ningún problema. La función policial de trabajar, de combatir la delincuencia, esa no se puede parar. O sea, tú desactivas el EFICOP, pero tienes que seguir combatiendo contra la corrupción. A través de la DIBIAC, lo harás a través de la DIBIAC o a través de la Dirección contra la Corrupción, pero lo tienes que hacer, porque la función policial es una obligación funcional. Entonces, para usted es mejor tener una división de la policía que asigna para cuestiones puntuales personal policial a las fiscalías antes que las fiscalías tengan cuerpos operativos a su servicio. Yo creo que esa situación no podemos manejarla, digamos, como una tabla rasa. No puede ser. Sí, porque de acuerdo a la situación, a la necesidad. Por ejemplo, cuando el terrorismo en el Perú comenzó a fortalecerse, un departamento de seguridad de Estado era la encargada de combatir el terrorismo, porque antes no había mucho terrorismo, eran cosas menores, pero cuando creció se convirtió en una dirección. Lo mismo, de acuerdo a la necesidad de la realidad, se tienen que ir conformando equipos policiales o trabajar de la mano con ciertas fiscalías, lo que resulta es mejor para el país. De acuerdo. Entonces, de tal manera que no es una tabla rasa. Hay un criterio general de que la policía tiene que cumplir su función con sus propias unidades, pero eso no limita a que en casos excepcionales se puedan conformar equipos especiales. Pero fíjese, General Alega, me hace sentido lo que usted plantea, pero cuando escucha a los fiscales decir que tampoco pueden tener policías diferentes todos los días al trabajo fiscal, que es delicado, que es reservado, que es secreto, donde la información se filtra, donde tú tienes que tener mucho resguardo de la información, tú no puedes estar dependiendo de idas y venidas de policías, tienes que tener... Y también me hace sentido la posición fiscal. Sí, hace sentido, pero ahí ha tenido la teoría de la sospecha. Para empezar, los policías están formados para guardar la reserva de las investigaciones. Todos los días los policías conocen casos en los que conocen de la intimidad de las personas, de la intimidad familiar, pero no pasan, no lo paran pregonando. Todos los policías, digamos, están conociendo temas, las unidades de inteligencia o las unidades de especialidad, temas de seguridad nacional, y no lo están divulgando. Es decir, partir de que si designa a otros policías va a haber infidencia o no van a hacer un trabajo de calidad, es falso. Nosotros hemos visto cuando se le da la oportunidad a otro coronel, por ejemplo, ese coronel también tiene capacidad, está esperando su oportunidad de poder brillar. Es decir, en la policía hay cuadros que a veces están relegados porque no se los conoce, ¿no? Y no tienen la oportunidad de poder demostrar sus capacidades profesionales. Yo creo que esa teoría, la sospecha de que el otro policía que venga no va a ser tan bueno o no va a ser tan ético como el que tengo, es una premisa que va contra la dignidad de las personas. O sea, no podemos sospechar de las personas, hay que darle la oportunidad. Todos son profesionales para que hagan su trabajo. Pero no siente usted de alguna manera, y además usted viene de lo que llaman en la familia policial, digamos, que es como un sello que tienen ustedes casi en el ADN, digamos, ¿no es cierto? Que el propio Ministerio del Interior haya dejado caer a los policías que estaban involucrados en este tema. Efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, el caso del coronel Colchado, él ha estado haciendo su trabajo. Así es. Ha estado haciendo diligencia e investigación en función de las carpetas fiscales que habló el fiscal, no los abrió él. Más allá de algún error que puede haber cometido, como lo puede haber cometido cualquiera, generalmente. Yo creo que hizo buenos trabajos y habrá cometido algún error. Seguro. ¿Quién en el que trabaja no comete algún error? Es decir, ha cometido un error, indudablemente es clarísimo el error que ha cometido, pero también no podemos borrar todo el buen trabajo que ha hecho, que ha dado resultados en la lucha contra la corrupción. De tal manera que ahí el comando policial tiene que saber ponderar bien las decisiones que tome. Porque, ¿qué mensaje le damos a los policías? El coronel Colchado es un oficial que ha estado cumpliendo con su labor. Ha estado cumpliendo con su labor. Ha hecho buenos trabajos. En algunos ha cometido algún pequeño error. Lo han intentado sobornar, lo han intentado. Hay un montón de cosas que él ha resistido. No lo quiero convertir, como le digo, en un héroe, pero me parece que es eficiente, vaya. Sí, sí, ha hecho buenos trabajos. Y también, yo creo que él mismo es consciente de que ha cometido algún error en el camino. Quizás porque le faltó algún oficial con mayor experiencia para poder ajustarle, digamos, su actuación al punto exacto. Tenca un tela con esto, cuida con esto otro, ¿no? Así es. Y él ha estado trabajando, es un oficial joven, ha sido ascendido por acción distinguida. O sea, ha llegado a la jerarquía del coronel un poquito pronto por tema de acción distinguida. Pero si hubiera habido quizás algún oficial con un poquito de mayor experiencia, con mayor cantidad de años, podría haber afinado sus intervenciones. Pero más ojo político, de pronto. Así es. Podría haber permitido que las intervenciones de Colchado sean perfectas y puedan brillar incluso a nivel internacional. O sea, cómo se hace una intervención al más alto nivel, pero con mano quirúrgica, sin cometer ningún exceso y demostrando absoluto profesionalismo. Pero lo interrumpí cuando me estaba contestando. Entonces, para mí, el Ministerio del Interior los ha dejado caer. Y la dirección de la policía ha aceptado las decisiones del Ministerio del Interior en ese sentido. Y hubiese esperado una jerarquía de la policía diciendo, no, señor. Bueno, sí. O sea, respetando, haciendo respetar sus fueros. Eso es una decisión también de los actores de ese momento. Yo lo sé, pero... Así es. Indudablemente... No es fácil porque te juegas el cargo, yo lo sé. Indudablemente, frente a una situación en la que se interviene a la presidenta, al hermano, al entorno presidencial, desarticular al FICOB es un mal mensaje político. Es un mal mensaje, pues. Puede estar dentro de la ley, pero es un mal mensaje político. Y eso le está pasando factura al gobierno. ¿Por qué? Porque ahorita el gobierno está en su peor momento. Sí, y la fiscalía la está investigando por eso, además. Ha perdido legitimidad, credibilidad. Ha perdido, lo que se dice, la autoridad moral. Entonces, sin autoridad moral es bien difícil que alguien te respete. Es bien difícil. Y lamentablemente ese tipo de decisiones, en vez de lavarle la cara, digamos, al gobierno, le está pasando una factura muy elevada que ha hecho que caiga, digamos, en el respaldo de la ciudadanía, como vemos en las últimas respuestas. Bueno, justamente, general, en relación a esto que usted menciona, ahí va mi siguiente pregunta, que ya nos abre un poquito del tema del FICOB para entrar en temas de seguridad ciudadana. Según Ipsos, el gobierno ha fracasado en la lucha contra la delincuencia. El 78% de los peruanos encuestados desaprueba la gestión de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana. ¿Usted cree que en medio de esta crisis política hay espacio para pensar en lo importante que es el tema de la lucha contra la inseguridad? Sí, siempre, porque la lucha contra la inseguridad es permanente. La delincuencia no para, trabaja 24 horas los 365 días del año. Y la policía también trabaja las 24 horas los 365 días del año. A nivel policial, el comando policial es responsable de la lucha contra la delincuencia de manera permanente. Cambien y ministro que sea. Por eso que apenas sale un ministro, la policía sigue haciendo sus capturas. Entre otros ministros, la policía sigue haciendo sus capturas. Pero me aferro a eso que usted dice, no hay autoridad moral, no hay credibilidad. Entonces, ¿dónde está ese apoyo? El problema es cuando tenemos un gobierno débil, eso pasa, factura a todos los ministros y a toda institución pública. O sea, la policía también se debilita si es que tiene un gobierno débil. Si hay un gobierno fuerte con respaldo popular, las instituciones se fortalecen y el trabajo de ellos es más efectivo. Indudablemente, pasa factura también al trabajo de la policía, el sector interior, la debilidad, la falta de respaldo que tiene el gobierno. En este caso, el tema ético y moral que está en el centro de la tormenta. Bueno, y seis ministros en un año, ¿no? Seis ministros del interior. Y, Carlos, lo más importante en las políticas de seguridad pública no es tanto lo que hagan los ministros. Un ministro puede hacer mucho, pero es más importante que el presidente de la República tenga las cosas claras. Porque pueden cambiar de ministro, pero si un presidente sabe la política, sabe lo que quiere, tiene los objetivos claros, va a exigirle a cualquier ministro que ponga, yo quiero esto. Y así ya vamos. Y se va. Así es. General Aliaga, siempre es un gusto. Venga cuando quiera para conversar de estos temas. Gracias por estar con nosotros. Fernando Aliaga, ex ministro del interior general de la policía, ha estado con nosotros en el programa, hablando de la situación interesante, interesante, ¿no?, este asunto procesal donde fiscales y policías tienen que de alguna manera trabajar juntos y donde probablemente la legalidad, el párrafo, el texto de la ley no es suficientemente claro. Interesante lo que nos ha contado el general Aliaga.